Lo que sucedió, fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Te va a perder si te deja sola Es que conmigo tú estabas a todo Mírame, a mí te cae, no puedes olvidar Viendo que ya ve, él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te cae, no puedes olvidar Viendo que ya ve, él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Y yo me la como toda Su cuerpo me se va pa' su hogar Y apagó en de mí siempre que va a volver Y termina corriéndola a él Y tú quieres que te busque en la calle Y metemos un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sentes por él murió, amén En tu mensaje estaba escrito pa' estar a joderle a ser Y cada vez que yo a ti te busco Vi con duco en el camino pa' jodarte No sé quién te enseñó ese truco Mami no es justo, contigo me busco la muerte Y cada vez que yo a ti te busco Vi con duco en el camino pa' jodarte No sé quién te enseñó ese truco Mami no es justo, contigo me busco la muerte Y mírame, a mí te cae, no puedes olvidar Viendo que ya ve, él como yo no te parte Dime si lo hicimos otra vez Y yo me pide que la castigue No te pasa el cosas malas conmigo Aunque a veces crucemos lo prohibido Solo quedamos como amigas Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices Acuérdala tu bellacera que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te haga lo que ella te dice Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Mírame, a mí te crees No puedes olvidar de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hicimos otra vez Y mírame, a mí te crees Que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te parte Dime si lo hicimos otra vez Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medio tramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Yo sé que flaquea siempre que nos vemos Pa' mí que se dio cuenta del neboleo Él tiene de los que mandan, yo tengo de los que dan Dile que deje la fan, que tú solo eres mi fan Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame a mí de qué No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Lo que sucedió Lo que sucedió Mírame a mí de qué No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a mí de qué No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Leni Raúl Díaz